Hola a todos, Sudáfrica, ¿cómo están? Hola, Sudáfrica, ¿cómo están todos? Estamos rodando el cuarto film de Speedstick, Men in Blue. En este caso, el comercial está llamado Riv It Up. Es algo bastante extremo, requiere mucha velocidad. Bien, el anuncio se trata de que ese extremo inicia en el baño, colocándome el producto de colgate, ¿no? Entonces, después salgo, aparezco en la calle, sobre la vereda, patinando normalmente. Cuando de repente a una chica se le vuela su bufanda, entonces se queda enganchada justo en el camión de escapa de un camión grande, ¿no? Espectacular. ¡Vamos! 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 Muchos años atrás, empezamos a grabar aquí. ¡Vamos! 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 Estamos de vuelta en Madhouse, nuestro estudio de New York. Tenemos todos los piezas juntos y estamos trabajando en las finales, en esta última secuencia de acción, y espero que disfrutéis de este spot. Protección que te permite acelerar tus revoluciones a niveles extremos. Speed Stick 24-7 Extreme, ultra fuerte. Protección que dura todo el día. Nuevo Speed Stick 24-7 Extreme, no le da chance al sudor.